Hola chicas bienvenidos a una nueva clase de español hoy un poquito diferente en un sitio un poquito distinto pero vamos a hablar un poquito entre nosotros vamos a reflexionar sobre algunas cosas en sus libros de español en la página 38 ok tenemos un texto muy interesante perdón muy interesante hablando sobre las redes sociales ese texto creo que es un poco antiguo no tanto pero habla específicamente del facebook sin embargo nosotros podemos aplicar todo lo que está escrito por acá en instagram twitter y no lo sé otros que sean más modernos no puedo hablar de tiktok porque no lo he utilizado todavía y de verdad me da un poco de miedo a instalarlo y empezar a utilizarlo pero veamos que dice el texto y las tres preguntas que el libro nos hace y que yo voy a dejar que ustedes contesten esas tres preguntas entonces cuando ese vídeo vaya al aire vamos a seguir vamos a decir así cuando ese vídeo vaya al aire ustedes van a ver van a leer conmigo el texto en sus libros y les voy a dar un tiempo creo que unos 10 minutos es suficiente para que ustedes escriban en sus cuadernos las respuestas con relación a ese texto además de eso voy a intentar poner un vídeo citó que habla un poquito también de ese tema para que podamos reflexionar sobre leer vale entonces leyendo mira si yo estoy mirando abajo es porque tengo el libro en mi en mi oficina perdón entonces por eso miro abajo a ver página 38 internet y estado personal lo voy a leer a leer directo lo voy a leer por entero y después voy a hablar con ustedes lo que tu muro de facebook y otras redes sociales revelan de tu salud mental en qué estás pensando así saluda facebook diariamente a sus un punto 700 millones de usuarios activos se trata además de una interrogante que incontables psiquiatras psicólogos y asesores formulan a sus clientes al comienzo de una sesión y una pregunta que le hacemos a un amigo o a un familiar que parece preocupado nuestra actividad en las redes sociales puede suministrar información extraordinariamente reveladora muchas veces accidente sobre nuestra salud mental revelaciones personales un estudio de 555 usuarios de facebook en eeuu encontró que las personas extrovertidas tienen más probabilidad de publicar cosas sobre sus actividades sociales y cotidianas y de forma más frecuente las personas con baja autoestima tendían a hacer más publicaciones sobre su pareja romántica mientras que los individuos neuróticos acudían a facebook buscando validación y atención y quienes tenían tendencias narcisistas usaban sus actualizaciones de estado para presumir de sus logros o elogiar sus dietas y sus rutinas de ejercicio otro estudio sugirió que quienes publican muchas muchas selfs perdón es que inglés y español me vuelve loca una vez más otro estudio sugirió que quienes publican muchas selfs son generalmente más narcisistas y de tendencias psicopáticas mientras que quienes retocan digitalmente mucho sus fotos pueden en realidad tener una baja estima mira lo mucho que lo que ustedes lo que nosotros posteamos en nuestras redes sociales pueden decir sobre uno o más están de acuerdo a ver cuáles son las tres preguntas que ustedes tendrán que contestar primera pregunta primera pregunta crees que las redes sociales son capaces de revelar cómo está cómo está nuestra salud mental atención estoy preguntando de la salud mental crees que por lo que posteamos en nuestras redes sociales crees que por lo que posteamos en nuestras redes sociales sea facebook instagram twitter lo que sea eso que posteamos es capaz de hacer con que las personas sepan qué tipo de fotos prefieres publicar y ahí está cómo está nuestra nuestra mente nuestra salud mental si no porque hay que justificar pregunta número dos qué tipo de fotos prefieres publicar y ahí está qué clase de fotos ustedes prefieren publicar en sus redes sociales y será que esa esas fotos que ustedes sacan dicen mucho sobre ustedes sobre nosotros a ver siguiendo tercera pregunta en tu opinión entonces yo quiero saber tu opinión yo no quiero saber la opinión de google yo no quiero saber opinión de tus parentes yo quiero saber tu opinión ok siguiendo entonces en tu opinión porque el estudio indica que personas que retocan digitalmente sus fotos pueden tener una baja autoestima y estás de acuerdo con esa afirmación es una pregunta que parece muy sencilla pero no es tan sencilla así hoy vemos a muchas personas retocando su imagen o creando cielos y creando paisajes detrás de ellas solo para que obtengan likes obtengan me gusta como se dice en español entonces qué ustedes creen que eso es solamente una baja autoestima o hay algo más por detrás de eso vamos a reflexionar y voy a dejarles también un videocito como dije antes hablando de una manera más cómica y más tranquila sobre eso de las redes sociales vale yo por acá les dejo mil besitos hasta la próxima clase adiós